A las fértiles tierras de Ginebra llegaron los programas de la Gobernación del Valle de Seguridad Alimentaria y Valle Agro para fortalecer los cultivos de productores agropecuarios con equipos, fertilizantes, abonos y herramientas. Wilson Romero, de 44 años, fundador de ASO Cocuyos, junto a su madre Fabiola, hacen parte del grupo de beneficiados. La idea de nosotros hace siete años, con mi mamá, más de siete años, era que los campesinos de la región, de la región central, de la cordillera central donde vivimos, eran que tecnificaran sus productos, le diéramos un valor agregado, en este caso en el plátano, tecnificarlo para poder venderlos. ASO Cocuyos está conformada por 22 asociados, en su mayoría adultos mayores, que buscan gestar un relevo generacional para que más jóvenes vean en el campo una oportunidad de hacer sus sueños realidad sin necesidad de emigrar a la ciudad. La asociación como tal no le estamos pidiendo ningún requisito, sino que ingresen y tengan sus unidades productivas para que los jóvenes se enamoren del campo, porque es que los jóvenes ahorita no ven un campo muy viable, se están yendo, entonces hay unos que ya tienen unidades productivas como hortalizas, otros tienen gallinas ponederas, entonces ellos a raíz van a la par con la asociación y las llaman a comercializar sus productos. Estamos en el proceso, que el campesino se apersone de sus productos, se crean que ellos mismos son autosuficientes, trabajen y generen sus propios ingresos y no tengan necesidad de emigrar. Los asociados recibieron por parte del programa departamental Valleagro abonos, un embolsador y bolsas plásticas que les servirán para mejorar la calidad del plátano y los derivados que producen.